Hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿me escuchan? Good evening, Imelda, María, José, Daniel, María Magdalena, Paola, Kevin, Eduardo. Hello, everybody. Yeah, we're already, yes, they're right, they're right, they're right, it's a lie, it's a lie, it's a lie, it's a lie, my friends, as you know, but, no, as you know, we have a pending exercise in the platform, and it's very important that we finish the platform. Let me share my screen here. Ustedes ya lo exterminaron, obviamente, ¿verdad? Pero vamos a ver, dejamos un par pendiente todavía. Okay, how was your day, everybody? Everything was good? What about your job, the traffic, it's casi the end of the month, ya el 31 el lunes, creo que ya no cuenta, yo creo que ya estamos finalizando el mes ahora. And also, the vacation starts. Yes, that's correct. Not for everybody, but for one of you, probably you will have vacation starting 1 to 6 in August, right? Oh, I think that some people start, I don't know, if today. Yes. Yes. Yes, that's correct, yes. I think that one of my friends mentioned that he started his vacations today, but I don't know if that was true. Let's see if it's true. Let me check the grammarsation. We read the article yesterday, right? Yes, and that's the last part. That's the last part. Okay, I prepared some activities for this class in order to reinforce something that I consider that are like a difficult topics, right? In order to understand. Do you know what is the difference when we do do and do questions and to be questions? Do you have any idea about that? Karen, I think the verb be is always impressing and is something that we are doing in the moment. And when we talk about, for example, do or does, we are talking about something that we usually do? Okay, in a question, yes, that is correct, Paola. But in a question, for example, when we do, for example, I can do, do she is a doctor and does she is a doctor? And that is correct. But also I can say, are she a doctor as well? Or that is like the difference between them. It's mean, but let me explain to you, I prepare these in order, because we learn the two forms. If you remember in this unit, we have the two big questions and do and does questions as well. Let me share my screen. Les voy a compartir un video también, para que lo podamos ver. Este es el video. Se los voy a enviar en el chat, porque no lo puedo producir acá. Y me dice si lo pueden ver. Les voy a enviar a WhatsApp. Bueno, ese video, my friends, nos deja claro por qué yo voy a usar do and does, y cuando yo voy a usar to be questions, ¿ok? Entonces, vamos a hacer ese, vamos a ver ese video. Y luego vamos a hacer questions en parejas, usando do and does y usando to be questions. Ya después que hayamos entendido ese video, ¿ok? Así que lo voy a poner ahorita en parejas. Veamos primero el video. Y yo voy a entrar acá, rooms, para que aclaremos dudas. ¿Entendido? Ok, understood. Yes. Ok, got it. Uy, creo que aquí, bueno, van a quedar uno de tres. Ya si se unen más, lo voy a ir uniendo. ¿Ok? ¿Ok? Gracias. 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 Ok. Aclaremos. Dudas. Ok. Con los primeros ejemplos se logra entender que el due y el dos es algo como estás tú haciendo esto, ¿verdad? O, pero si ya quiero decir, eres tú. Entonces, para eso ocupamos el verbo to be, ¿sí? Incluso para otro tipo de preguntas hay que agregarle el WH question at the beginning y usar el due y el das como auxiliar. Como se dice en el video, el due y el das no tienen una función literalmente una función literalmente, sino que son como auxiliares, sino que son como auxiliares, como el signo de interrogación en español. Bueno, nosotros usamos signo de interrogación at the beginning of the question y at the end. En inglés solo se ocupa al final, pero ahí dice que probablemente el due y el dos tienen como la misma función porque realmente no significan nada. No se podrían traducir. ¿Entendido? Ok. Ok. Entonces, hagan ustedes preguntas usando do and us y usando to be questions. Cinco Paola, cinco Joana y cinco Daniel. Teacher. ¿Voy a ir a clase ahora? A nueve y treinta. Ok. Pero todos modos, así usted no sale y no se va a mojar. Me avisan, ya voy a regresar. Teacher. Hola. Una pregunta, entonces serían cinco preguntas cada uno. Do it, o sea, cinco usted haciendo do and us and to be. O sea, que serían diez, digamos. Ah, ok. Porque va a ser cinco usando do and us y va a ser cinco con el ver to be. Y así para Joana y eso para Daniel. Y luego después las compartimos. Bye. Ok. Hola, ¿cómo van? Hola. 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 Hola, Teacher. Yo voy por el minuto diez ahorita. Ok. Y al momento, ¿qué han entendido? Eh. La verdad que sí es bien completo lo que está explicando él, a pesar de que sea algo bien, entre comillas, fácil o simple, pero sí lleva un, o sea, una regla bien. Una complejidad. Intendible. Ajá. Una complejidad bien, bien entendible. Por eso, eh, preparé esto aparte porque todo eso lo hemos visto. Sí. El ver, las silly questions las vimos y do y does también. Pero, eh, entonces, ustedes se han de preguntar, ¿y entonces para qué las uso? O ¿cuál es la diferencia? O ¿cuándo las voy a usar? Y es lo que nos está explicando el video. Así que quiero que me compartan sus ideas. Sí. Bueno. Prácticamente, para hacer una pregunta con el verbo to be, a la, por ejemplo, al decir work, hay que agregarle un ing. Are you working here? Y así sucesivamente. O sea, no. Y depende mucho de la pregunta. Es así como se va a ir conjugando. No es solo por ver la pregunta y decir, ah, no, aquí va das, aquí va do. No, todo lleva un orden porque si no, no está preguntando nada, prácticamente. Y ya notó que el do y el does es como más estático. Por ejemplo, decía ahí, ¿verdad? Eh, con el work, como usted dice. Entonces dice, do you work here? Ajá. Es como, trabajas aquí. Exacto. Ahí. Y si ya meto el to be, es como, ¿estás trabajando aquí? Porque siempre va a ser, tu be siempre va a ser la función del, del cero estar, ¿verdad? Ajá. Entonces, esa es la diferencia. El do y el dos es como más estático. Incluso, podemos meterle el wh question ahí. Where do you work? Por ejemplo, está la wh question. Y pongo también el, el do. Eh, bueno, lo que tengo que poner el do, o sea, sea dos. Pero, eh, básicamente el do y el dos no tiene una traducción ahí en la sentence. Sino que es como un auxiliar. Como un punto, vaya, que usted lo pone ahí porque tiene que ir. Pero si usted lo quiere traducir, va a andar perdido porque no tiene traducción. Exacto, exacto. Es que, bueno, en una sí tenía un poco de duda. Si bien es cierto lo está explicando, pero no sé si me puede corregir. Eh, en una que dice, is Juan in his house, podría yo hacer la pregunta de diferente manera. Is Juan at his home? At? No. No. At home? Sería at home. At home. ¿Sí? Podría. Se puede. Pero eso sería como preguntándole, por ejemplo, al hermano que yo voy a llegar de visita y como que le estoy preguntando directamente. Pero, pero recuerde que la preposición at home está en la casa. Sí, vea. Pero si yo digo, in, in, in home es como adentro de, y ahí estamos reafirmando que él está encerrado en las cuatro paredes. Ajá. Y at home puede que ande allá en la tienda o en el parqueo, pero sí que ahí ande. Ajá. O sea, que ande cerca. Correcto. Y el otro es como, como decir, no, sí, ahí está, anda a tocar la puerta. Ajá. Si yo digo, ah, ok, is in home, entonces estoy adentro de. Ok. Ok. Sí, en esa tenía una, una, una pequeña duda, pero por lo demás, prácticamente el ING no está solo para decir, eh, en cierta regla, sino que también, pues, en este tipo de, de preguntas. Sí, es que la verdad, si notan, se le va dando sentido, ¿verdad? Eh, are you working here? Estás trabajando aquí. Entonces, hay, hay que agregárselo para que tenga sentido la, la, la pregunta. Correcto. Correcto. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Hagan cinco preguntas, o sea, en total cada uno va a ser diez. Cinco con do y dos, y cinco con eh, to be, questions. Como are you, is he, it is, y cinco de esas. Ok. Y cinco con do y dos, ok. Ok. Así que, en total, José Mauricio diez, Mirna del Carmen diez, y Kevin Eduardo diez. Ok. Y tenemos a Mirna también acá en el, en el grupo. Sí, aquí está Mirna, ya la vi. Sí, entonces, en total tenemos que sacar diez cada uno, sumando un total de treinta. Correcto. Y esta uno, porque van a ser cinco y en dos, y las two big questions. Ok. Ok. Miren estos grupos todos se han movido, qué barba. Quiero ver, me voy a mover. Solo me falta un minuto y fichitas para terminar el video y vamos a comenzar con las preguntas. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para hacerlas? Eh, no sé, voy a estar yo entrando, a ver cómo van. Ok. Ok. Thank you. Ok. Ok. Thank you. Maria, la dejaron sola. Gracias. Daniel, se salió. ¿Quién es que lo ve? Dijeras que todos se salieron, solo yo quedé. Sí, así se viene. Espera, la voy a pasar para acá. Y me da, no me sale. Bueno, ese es el número 2. La voy a mover. Hola, las moví acá a ustedes para que no estén solas. Hola, hola, ¿me escuchan? Gracias. Vaya María. ¿Cómo va con el video? ¿Ya lo entendieron? Yo lo terminé de ver y traté de comprender un poco, pero me quedé, el paso voy a hacer el ejercicio. No sé si en el reloj se puede ver. Mire, las 2 y 2 questions son como más estáticas, ¿verdad? Si yo pregunto, ¿estás trabajando? Es como, ¿do you work? Está trabajando o trabaja aquí. ¿Do you work there? Entonces, trabajas ahí. Entonces, el to be siempre va a ser como el cero estar. Are you working there? Ya sería, ¿estás trabajando ahí? Entonces, depende el tipo de pregunta que quiero hacer, ¿cierto? Pero el do y el do son más como auxiliares, como el signo de interrogación de nosotros al español. Que están ahí, pero no significan nada. Entonces, así es el do y el do son auxiliares en las preguntas, pero también tienen que saber cuándo usarlo porque así es como se le da sentido a la pregunta. Sí, así explicaba el video de que, por ejemplo, lo que se dice de que es como un auxiliar, como un signo. Correcto, porque si usted lo quiere traducir, no va a tener sentido la pregunta si usted lo traduce literalmente. Por eso se deja como un auxiliar y que también, incluso usted puede agregar WH question, por ejemplo, where do you work? Estoy agregando una WH question y también el auxiliar do, ¿verdad? Entonces, también se puede usar de esa forma. Hay que poner atención qué es lo que queremos preguntar o qué tipo de queremos preguntar para que se pueda hallarle sentido a la pregunta. Y no nos escuchemos mal en la hora de hablar. Así que, María, hagamos cinco preguntas con do y dos y cinco preguntas con el to be. Ya sea is, is she, is he, it is, are you, etcétera, ¿verdad? Que formemos cinco y cinco con do y dos. Igual usted y meta. Ok. En total ustedes serían diez y diez, entonces son veinte preguntas y las vamos a compartir. Ok. Perfecto, gracias. 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 Welcome back. Everybody. Les mandé otra nota por WhatsApp. Ah. Ok. Do you see? No. Creímos que era otra. Es como lo que estamos hablando, pero ya en resumen. Ajá. Creímos que era lo mismo. Perdón. Sí, sí, sí. Es lo mismo. O sea, está explicando. Dice la imagen que les envié. Eh. Do versus be. Do versus be. El do es presente, pasado, simple. To be es como está algo o alguien. To do cualquier cosa, dice. Ajá. Entonces, estás o eres o es. Para eso es el to be. Y el do, cualquier otra cosa. Es un poquito más estático. Ok. Entonces, vamos a ver a... Compártanme, por favor, sus preguntas. Ah, ok. Y Mirna. Ok. Bueno. Le voy a compartir las de... Las que van con tu be. Ajá. Una, are you busy? Sí. Muy bien. No. No. Se la copió, Mirna. Sí. 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 Qué barba. Es. Es. Mentira. Él las terminó. Vaya. Las de tu be, José. Ajá. Muy bien. Is she your sister? Is she? Your sister? Your sister. Muy bien. Uh-huh. Are they your classmates? Are they your classmates? Muy bien. Is that your house? Classmates. Is that... Your house? Your house. Are you cooking today? Are you? Cooking? Today? Muy bien. Entonces, Mirna. Dígame usted las estudiantes. Oh. Este. No sabe. No la hice. Es. Quiero ver. Ah. Es. 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 No. Pero espérame. Sure. Algo se me va a arreglar. Me va a arreglar. Me va a arreglar. Estaba con la de tus libros. Kevin, ¿tiene usted de do y en das? Yes, yes. Do. Denos copias, pues. ¿Cómo es ahí? No, ahorita no. No, mentira. Do you like... Do you like pizza? Do you like pizza? La... ¿Por qué? Porque sería como te gusta la pizza. Sí. No es como... ¿Eres tú la pizza? ¿O es ella una pizza? No tiene sentido usar el verbo to be ahí, vea. Ajá. Entonces, está bien lo que nos está diciendo Kevin. Ok. La siguiente, Kevin. Does she sleep today? Entonces, ¿ahí cómo sería? Ella... ¿Durmió hoy? ¿Dos? ¿Dos? Sí. Pero ahí sería como está dormida ahora. Ajá. No, no, no. No, no. Hay que darle un poco más de sentido. Léala usted para que... Think about it. Será que... Falta el... It does. Sí. Está bien, pero no tiene sentido... O sea, el complemento no tiene sentido. Mmm... Sleep. Si la tradujo en español, ¿cómo sería? Ella durmió hoy. Pero durmió no está ahí en pasado. Ni tampoco el das está en pasado para que... Ella duerme. Ella duerme ahora. Para que hemos cambiado el verbo, ajá. Entonces, entonces sería el ing, el que falta, ¿verdad? Slipping. Del en sentido. Déjame ver. Vamos... Vamos a... Usar. Entonces sería... She does sleeping today. Por ahí, María. Ahí va dando. Por ahí ya va agarrando. Camilo. Porque ahí están diciendo ella duerme hoy. No tiene mucho sentido la oración. Bueno. Bien. Bien. Ahora bien. Eh... Si ya le ponemos como en negativo... Sí. Vamos a ver. Ella no duerme hoy. Ahí sí creo que ella entraría... Ella no duerme hoy. Ahí ya tendría un poco más de sentido porque... Porque, no sé, ¿ella no duerme hoy o ahora? Un poco, pero todavía está algo rarita esa pregunta. O sea, sí está bien, pero está algo rarito. Ajá, en todo caso sería cambiarle el DOS por el Ease y el Sleep por Slipping. Acuérdense que esos auxiliares lo pueden usar en presente y en pasado. Entonces también puede ser como, ¿Did she sleep today? ¿Ella durmió ahora? Ahí ya tiene más sentido. ¿Did she sleep today? ¿Ella durmió ahora? Exacto. Ah, sí. Sí, sí durmió. Ajá, sí, es cierto. Pero aquí no tiene mucho sentido eso. ¿De qué? Yo tengo una pregunta. Para tomar en cuenta. No, y es también, cada vez que escribamos algo, leámoslo, vea, así como. Para que, y usted mismo razone y diga, no, hombre, aquí queda, a ver qué locura se va escribiendo. Ella viene y lo vuelve otra vez a escribir, porque no, no tiene sentido. Pero, muy, muy bien, Eduardo, vamos a dejar, le voy a dar yo copia de esta. ¿Qué va a quedar así? Esa le doy yo. Ok. La siguiente. Yo tengo una, si quieres, la comparto. Bárbaro, démoslo. Do you understand how to use the verb to be in a question? Bárbaro. Do you understand? How to use, how to use the verb to be in a question? The verb to be. In a question? Está temblando, ¿no? No. No, vas a ver quién me está moviendo así, de fuerte. Do you understand how to use the verb to be in a question? Sí. Excelente. Si notas cuando usamos este auxiliar, ya el verbo no cambia, vea, queda en presente. Ya porque el auxiliar lo cambia automáticamente en pasado. Así que tengan cuidado, si usamos el did, no vayan a traducir, no vayan a cambiar el verbo a pasado, porque ahí ya la regaron. Entonces, automáticamente agregando el did, ya eso ya se cambió a pasado. Ok. Muy bien. Una pequeña. Uno, dos, tres. Ok. Cuatro, ¿cuál sería? La otra sería, do you eat a verb to be in a question? Muy bien. Do you eat watermelon? Excelente, Imelda. María, ¿qué pasó? No nos vas a dar copia aquí. Teacher, una pregunta. Y se puede también, they do not play football? They don't. Así, porque ella está diciendo que no. They don't play. Ellos no juegan football. They don't play basketball, fútbol, soccer, cualquier cosa. Está bien. También existen reglas, amigos, cuando se usa el don't de negación, y cuando se usa not, y cuando se usa solo no. O sea, todo eso en el inglés existe. Hay reglas cuando usted se va a preguntar por qué se dice not, y por qué a veces solo se dice no. Sí. O se dice don't. No hay don't. Obviamente con el don't es porque te están preguntando con el do at the beginning. Pero también existen esas reglas. Vamos a ver. Usando el simple present. Ok. Realmente en este tipo del do, el do se usa para simple present y para simple. ¿Verdad? Igualmente las preguntas, si lo notaron, la mayoría está en presente, ¿verdad? Aquí porque José dijo uno en pasado y yo armé otro en pasado. Pero hasta ahí no se puede usar como más tiempo, digamos así. Así que ahora se van a preguntar lo que han hecho en clase. Tres minutos. Tres minutos. Sí. Vaya dos, para que no se sientan abrumados. Bueno, José le pregunta a María y Kevin, le va a preguntar a Imenda y the other way around. ¿Entendido? Ok, entonces tendría que ser preguntas o una especie de... Por ejemplo, si yo le digo, José, ahorita usted entendió el do y el do y el do y to be questions. Ya le quedó clarísimo, ¿cierto? Ajá. Ahora bien, ¿qué más aprendimos acerca de gramática en esta unidad? El presente continuo. El presente continuo. Los... Los módulos. Would, could, can. Entonces, ese tipo de preguntas espero ser. Ese tipo de preguntas, más que todo que sean de gramática, ¿verdad? También un present simple versus un present progressive, por ejemplo. ¿Cómo usarlo? Vamos a usar esos. Los módulos, chequen ustedes, bueno, ahí tienen las presentaciones que compartieron sus compañeros, ¿verdad? Ok. Pueden chequear. Les voy a dar dos minutos que chequeen ahorita para que puedan hacer su ronda de preguntas. Ok. Bueno, tres. Tres minutos. Sí, porque aquí aprendimos, vamos a ver, los comparative adjectives. Aprendimos los modals, como dijo José. Reposition of time. Present continuous. Ok. También creo que vimos unos prepositions of place por ahí. Of place. No, 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 no. No, 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 no. Después de ese tiempo, ¿ya podemos empezar a hacer las preguntas o? Correcto. Ok. Kevin, ya está listo. María, Mirna, apúrense, que ya se tienen que ir. Si no, nos van a poner multa aquí. Gracias, Lucía. Bueno, ya está listo. Muy bien. Gracias. Vamos aender. Si no, nos van a poner atmak. Estamos ahí. ¿Cómo va Mirna? ¿María? ¿Me escucha? Creo que está mute, pero no. Kevin, Mirna. Sí. María, me sale que quita el mute, pero no escucha su voz. Y ahora la escucho. Ahora sí, qué bárbaro. Muy bien. Entonces, empieza usted, Josué, sus preguntas. ¿A quién le dije? ¿A María? A María, ¿verdad? Ok. ¿Yes? Bueno, ok. Adelante, María y Josué. María, ¿podrías decirme la diferencia entre present simple y present continuous? Hola. Si quieres, lo conseguimos juntos. Yo no pude ver las presentaciones. ¿But any ideas so far? You are a pre-intermediate student. You already manage or know what is the difference between present simple and present progressive. Okay. A simple present. A simple present. ¿Pueden ser? The birth of he, she, it and singular nouns. Okay. Well, let me give you a clue. The difference are that you use the simple present for something that you may use usually or frequently and the present continuous is something that you're doing in that moment. Right now. No. Yes, that's correct. That's the difference between simple present and the present continuous. See, simple present on truths, facts, and routines, right? Yes. And continuous something that is happening right now. Yes. Something like I'm driving right now. Yes. Yes. I'm washing the class, right? Yes. Yes. And I got another question. Could you please tell me how we can use the models and for what are they made? There's a little bit of interference. There's a little bit of interference. Vuelve a decir la última parte, por favor. In what moment do you use the model verbs? Who, can, who, may? The goal is a different moment and maybe a formal expression. Yes. 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 Can, 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 em, yo creo que can lo puedo utilizar cuando puedas, pero, eh, because I'm more different with world or maybe. May. May. Eh, well, in this case, those, the, the model verbs are using for, no, well, to sound polite, respectful with someone. As, 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 as permissions most of the time. Yes. Yes. For as, as permissions in a polite form, in a polite way. Yes, in a polite way. That's correct. Thank you. Muy bien, José María. Congratulations. Ahora bien, una pregunta de Kevin a Mirna, y Mirna una pregunta a Kevin. Ok, Kevin. Ah, le hice una pregunta a Mirna y luego Kevin que le hago una a usted. Ok. Kevin. Ah, le hice una pregunta. I mean, wow, is the difference in the preposición, preposición of time and the preposición of life. Kevin. You can mute. Ah, sorry. Ah. No sé qué contestar ahí, teacher. Ahí sí me acabó. Ay, no. Prácticamente las preposiciones de tiempo son esas en las que estás hablando en fechas u horas específicas. Tiempo. Y las del lugar. Tiempo. Específicamente eso, de lugar. Or. Es in on at, pero las usamos para fechas, cuatientios, tiempos y las usamos para lugares también. ¿Verdad? El in, on y at las usamos para decir estoy adentro, enfrente, afuera, o inespecíficamente, ah, estoy in, on my way. Sí, ando por ahí, ¿verdad? Entonces, cada una juega una función, una que es específica, menos específica y más específica. Acá así van corriendo las prepositions of place y on time también, porque si yo le digo a José, see you on Christmas, es porque de verdad nos vamos a ver en, en Christmas. Es algo, o I go to visit my mother on Sunday. Es que en verdad on Sunday yo sí la voy a ver, ¿verdad? Ya tiene la cita marcada. Ya es como que sí se hace. Un compromiso. Ajá, exacto. Eh, todas esas, o I go to the supermarket, at the supermarket. Es como al supermercado. Es una oración normal, por decirlo así, ¿verdad? Porque a los lugares, eh, más que todo se ocupa el ad, más que todo. Pero tienen también sus reglas, ¿verdad? Con cuáles se van a usar. Sí. Eso sí, tienen razón. Bueno, dejaré la clase para acá. Eh, vamos a seguir con otra clase. Nosotros llevamos hasta aquí, esa es nuestra última clase. Les agradezco por haberse unido hasta el final. Realmente al final el conocimiento es para usted. Eh, lo que usted aprende, por lo menos algo que aprendió se le va a quedar y lo va a usar en su vida diaria. Lo va a poner en práctica. O si tenía la duda, espero aquí la hayan solventado. Si no la solventó su problema, porque yo les he dado el tiempo para que pregunten. Y pregunten y díganme, pero si no lo hizo, pues mala suerte. Es mentira. A ver si está en el otro módulo, porque yo voy para el siguiente, el, el intermedio dos. A ver si. Intermedio dos. Puede ser, eh, puede ser que me toque un C o un grupo nuevo, o a saber. Sí. Pero sí, eh, siempre voy a tratar de agarrar sus horarios. Así que, José, eh, muy buen estudiante que hay, María, Mirna, tienen mucho talento, sean adelante. Un consejo para todos, como para que se sientan un poco más ubicados con el idioma. Busquen ver series y escuchar música en inglés. No, música rápida y acelerada. Vayan despacio para ir entendiendo un poco. El ver películas en inglés, aunque a algunos les parezca aburrido o difícil. No, es que miran, no está, no está puteando en español. O sea, eso da igual. Al final lo que importa es ir educando el oído para saber qué es lo que otra persona está diciendo. Porque si no educamos el oído, sentimos que está hablando una licuadora en lugar de una persona, entonces nos desesperamos un poco, nos da miedo el hablar. Pueden ver de niños, películas de niños. Las Peppa Pig. Le pongan el inglés de verdad, porque es más despacio el inglés. Sí, funciona. Y ya conforme vayan avanzando, pónganse en un plan de cambiar los subtítulos de español a inglés. No en todo, pero para también saber cómo es que lo pronuncia y cómo es que se escribe. Porque ahí es donde uno va educando también la pronunciación. Depende también de uno el querer pues ir avanzando. El idioma es un poco complicado. Para mí fue complicado mucho tiempo, pero la meta de cualquiera siempre tiene que ser la misma. O sea, si algo comenzaron a estudiar, llévenlo hasta el final y no se queden a medias. Practíquenlo. Practíquenlo. Eso funciona. La verdad, no, no, no. Sin práctica es mentira. Sin estudiar es mentira. Por arte de magia no se va a aprender ni idioma. Bueno, nada se aprende por arte de magia. Hay gente que es autodidacta, pero hay que estudiar. Tiene que estudiar. No es que sea como una pastilla y ya el conocimiento va a venir. No, no existe. Hay que estudiar, hacer tareas, preguntar, investigar, etcétera. Es más, yo siempre he dicho, si todos de bebés aprendimos a caminar, quiere decir que todos en el camino estamos diseñados para siempre aprender algo nuevo. El que se pone el límite es uno mismo. Porque si de pequeño yo no hubiese aprendido a caminar a estas alturas, seguiría con un pepe, comiendo puro puré, tomando pacha. Entonces, no. Todos aprendemos a cómo ir avanzando y cómo ser una persona en el futuro. Entonces, piensen de esa manera antes de ponerse un límite, un límite, una limitante. Porque al final todos traemos la capacidad de aprender algo nuevo. Es como buscar una computadora. Para mí, en un tiempo, eso fue como algo complicado, algo del otro mundo. Pero conforme a uno se le enseña y uno tiene la disposición de aprender, uno aprende a utilizar las cosas y adaptarse. Andar en bicicleta, manejar. Entonces, todo lleva ese camino. Y el inglés es lo mismo. Sí. Estamos a la orden. José, Kevin, María y Mirna, estoy a la orden. A lo que necesiten. Espero verlos más adelante. Y los aprecio mucho. Gracias por su esfuerzo. Los felicito. Y por favor, sigan adelante. ¿Ok? Gracias. En el otro módulo. Sería chivo. Ay, es que aquí nos cambian ustedes. Ojalá, pero nos cambian. Solo tengo una duda. Una duda antes de que se vaya. En mi caso es que tengo que estarme inscribiendo constantemente a los módulos. No sé si existe alguna forma en la que se me pueda tomar en cuenta como para no tenerme que interrumpir de esa manera, sino que llevarlo de continuo. Vaya, termino este módulo, va para el siguiente. Sí, eso sería. Escríbanlo. Escríbanlo al grupo. Escríbanlo al grupo. Escríbanlo al grupo porque yo desconozco, de verdad, se lo juro por Dios, que yo desconozco la administración de aquí. Yo solo me dedico a la clase. Pero escríbanlo. No, pero escríbanlo porque hay que resolver eso. Escríbanlo. Sí, a mí me interesa llevarlo continuo y no que me digan, mira, no tiene que volverse a inscribir. Creo que con mis datos anteriores ya tendría que tener suficiente. Porque me han hecho rellenar otro formulario, enviarlo otra vez. O sea, no es complicado, pero es como ahorrar tiempo. O sea, yo estoy interesado en continuar. No tengo esa intención de dejarlo a mí. Pero creo que porque sucede ese problema, o sea, de muchos que se salen, yo creo que por eso tienen esa forma de trabajar. Creo. Y también porque nos dan la beca. Lo voy a escribir. Creo que por eso es. Escriban, escriban. Porque sí, la verdad, me interesa llevarlo continuo. Perfecto. Love you. Bye bye. Goodbye. Bye.